Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Hace unos días dimos cuenta que Julia Castañeda, viuda del Indio Maita, había sido estafada por una banda de delincuentes. ¿Cómo le digo un momento de burrada mía? Porque nunca debí de confiar. Si lo encuentro en la esquina, ¿cómo voy a confiar? Gracias a un trabajo de inteligencia policial, los delincuentes fueron detenidos por el equipo 4 de la División Antirrobos de la DIRINCRI en el distrito de Chorrillos, por otro caso similar al de Doña Julia. Señorita, ¿qué papel cumplió usted en el atraco? ¿Qué puede decir usted, señor? Nada. ¿Qué le puede decir usted que ha sido sindicado? ¿La ha podido corroborar en fotos de la señora agraviada? Esos sinvergüenzas, que me lo devuelvan mi dinero, que me costó años de sol por sol, señorita, ganarlo, y quiero que me devuelvan porque me han dejado sin un solo centavo. No tengo ni para mí medicina, no tengo nada. En las últimas horas, Doña Julia ha denunciado una serie de irregularidades en la investigación policial por parte de la comisaría de Guairona y de un efectivo de la DIRINCRI de San Juan del Urigancho. Según ella, ignoraron durante casi un mes y medio el video de la Cámara de Seguridad entregado a los efectivos y por el cual se logra reconocer a estos estafadores que se llevaron cerca de 40 mil soles. Ahorros de más de 20 años de julia. Señora Curra, ¿cuánto tiempo duró la investigación que se le hizo a la señora agraviada? ¿Por qué esperar después de un mes para que pueda hacer...? ¿Usted no dice el suboficial a Curra? No, no hay equivocada. Yo me estaba viendo al mercado con mi monedero con 150 soles más el celular. Yo llego a la esquina y la mujer justo aparece en la esquina y me dice, señora, por favor, me he ganado esto y no sé cómo cobrarlo. Y se agarraba así. La mujer entró al baño a preparar, creo, esa bolsa con algo. Salió del baño y la bolsa lo saca de su seno y me la mete así por mi boca al seno. Esta bolsa está bendecida. Te va a bendecir, te va a dar mucho dinero más. A partir de esa fecha, me hablaba ella, me hablaba él, me hablaba ella, me hablaba él y total, mi mente se puso completamente en blanco. La señora Castañeda recordó los terribles momentos que atravesó en manos de estos sujetos. Y me dice la plata, ¿dónde está la plata? ¿Qué tienes plata? ¿Cuánto tienes? Y le digo algo de 30 mil, algo de 40 mil soles tengo. A ver, sácalo, a ver, sácalo. Lo metió todo en mis billetes. Pero el cambio ha sido en lo que me han hecho la conversación el hombre y la mujer. Abro mi ropero acá y lo tenía acá. Detrás de esto lo tenía la billetera. Y lo hago así y saco y la mujer estaba acá. ¿Usted qué tiene que... ¿Él es? ¿Éste es el vehículo? Sí. Me han llevado, pero bien lejos, bien lejos me han llevado. Y ellos nerviosos así que miraban, pero yo, mi mente, nada pensaba, absolutamente nada. En blanco mi mente. No pensaba me van a matar o son rateros, nada. Estas tres personas que fueron capturadas quisieron engañar a otra mujer en Chorrillos, fingiendo que tenían un billete de lotería ganador. Los delincuentes detenidos, además, tienen antecedentes penales por este mismo delito. El día de ayer, el personal de la división de robos ha intervenido a Víctor Yapkrup Yones, de 33 años, a Orlando Carlos Ayme Mendoza, de 45, y Laura Melisa Yunco González, de 25, conocido como Pacheca. Estos sujetos, momentos antes de la intervención policial, habían estafado con el cuento de la lotería a una fémina. Ella los ha reconocido a través de las imágenes de televisión, donde, como los responsables de la estafa en su agravio. Doña Julia espera que la policía pueda devolverle el dinero de sus ahorros que iba a utilizar para el tratamiento de su delicada salud y pide que no suelten a estos tres delincuentes que vienen estafando a mucha gente.